Hola mis queridos amigos, soy Alcira Hildrezer y voy a estar en Compartiendo la Visión con Elena Enríquez. Así que por favor los espero porque vamos a estar increíblemente. Los espero en Compartiendo la Visión con nuestra hermosa invitada Alcira. Ya la han visto en otras oportunidades a través de OVMTV y seguimos con mucho más de su vida y trayectoria. Nos vemos. ¡Gracias!